Este costaba Y decirme que solo querías jugar Y todo esto era una aventura nada más Y los besos que me dabas eran por afarsedad Este costaba Y decirme a los ojos y decirme la verdad Tú no eras mía y lo fui a ver igual Y ahora caigo en cuenta Cada vez me duele más Y ya sufrí Y ya lloré Y por tu amor Y buenas pedas me pegué Dirás que no te olvidé Solamente me queda decirte Y te amo y te amaré ¿Qué te costaba, chiquitita? Enrique Urso ¿Qué te ganabas? Con verme llorar y hacerme sufrir Lo que más me duele es que no me pude despedir Esa última vez que te vi Yo sin ti soy nada Y me dejaste mal Aunque el tiempo fue poco Tú me diste Una razón para amar Y ya sufrí Y ya sufrí Y ya lloré Y por tu amor Y buenas pedas me pegué Y ya sufrí Entonces esperada No me lo segues exploration Solamente me queda decirte Que te amo y te amaré Que te costaba Quererme a mí también Gracias por ver el video